Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces con las clases de preparación de suelo. La clase pasada vimos, y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los objetivos de la labranza? Que lo habíamos visto en clases más pasadas, ¿sí? ¿Qué son los aperos agrícolas, cierto? ¿Cuáles son los tipos de labranza? ¿Qué es el piedrado? ¿De qué depende la preparación del suelo? ¿Cierto? Y todo eso lo hemos visto en las últimas clases. Lo vamos a conversar obviamente en clase, la idea es que respondan ustedes conmigo. Hay que tener algunos cuidados con la labranza. Primero, y esto es súper importante, trabajar con el contenido de humedad adecuado. ¿Dónde creen ustedes que debería ser el contenido de humedad adecuado? O sea, en el eje X tenemos el contenido de agua. ¿Queremos que nuestro suelo sea un suelo desmenuzable? ¿O un suelo plástico? ¿O un suelo líquido? Bueno, la idea es que sea desmenuzable, porque ahí vamos a tener una menor resistencia a los aperos. Vamos a tener una cohesión de las partículas del suelo bajando. Y vamos a tener un aumento en la adherencia, pero bien baja sobre todo. Ese es el momento más factible y más fácil de poder trabajar el suelo. Trabajar con la humedad adecuada es muy importante porque cuando tenemos suelo con mucha humedad, se puede producir una mayor compactación. Y podemos separar grandes prismas, grandes trozos de suelo que no los vamos a poder mullir. Y si el suelo está seco, en contrario al que con mucha humedad, no vamos a producir una adecuada profundización. Y va a costar mucho meter la maquinaria ahí. Va a haber un resquebrajamiento, así como se ve en la fotografía. ¿Qué es un problema de los suelos arcillosos? Cuando tenemos suelos muy arcillosos, se recomienda preparar, antes de que empiece el periodo de lluvia, ya tener dejado preparado el suelo. Si no, después ya con mucha humedad va a ser muy difícil. Esta fotografía es súper buena porque nos muestra un suelo con demasiada, demasiada humedad. Si ustedes se dan cuenta, los grandes prismas que quedaron ahí, después pasar una rastra va a ser súper difícil que esto se muya. Fíjense también en las ruedas del tractor, va pegado. O sea, el suelo está demasiado plástico para poder trabajarlo. Pero bueno, en sí, qué bueno que haya pasado esto porque así nos da una fotografía en donde nosotros podemos saber qué errores podemos encontrar. En cambio acá, un suelo demasiado duro, demasiado seco, en donde lo único que estamos haciendo es levantar polvo y no estamos penetrando tanto como quisiéramos con la rastra. Segundo, otro de los cuidados que tenemos que tener es el tema de la compactación, ya que es un problema que, como ya habíamos visto anteriormente, nos afecta directamente a la estructura de nuestro suelo. Y hay suelos que tienen una estructura más propensa a la destrucción por efectos de la labranza o por acción del agua. Recordemos que la compactación podemos tenerla de forma natural. Por ejemplo, la misma gravedad o la lluvia puede producir compactación y tenemos artificial, por ejemplo, con el riego, si usamos riego de inundación, por ejemplo, y con el tráfico animal y mecánico. Los factores que inciden en la aparición incluyen, por ejemplo, al tipo de suelo. Mientras más arcilloso, más riesgo de que este se pueda compactar. El tipo de herramienta con la que se labra también es un punto importante. El número de pasadas. Mientras más pasadas, mientras más pase con el tractor, más posibilidades de compactar el suelo. Los suelos con poca materia orgánica también son más susceptibles porque tienen una estructura mucho más pobre. Aquí vemos un horizonte, un perfil que contiene un horizonte que es bastante poroso, pero abajo un horizonte que se ve, que es totalmente compactado, casi roca. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la compactación? Bueno, anegamientos, inundación del terreno, desnitrificación, que es el proceso biológico que tiene lugar, en ausencia de oxígeno, en el que el nitrato se transforma en nitrógeno gaseoso y perdemos nitrógeno del suelo. En la asfixia radicular, esto pasa porque el agua que llega al suelo se queda en el suelo y desplaza el oxígeno del suelo. O sea, llena los macroporos donde deberían estar llenos de oxígeno. Y limita la capacidad de respirar de las raíces. Y va a haber, obviamente, una mayor incidencia de enfermedades fúngicas como, por ejemplo, la fitóstora, el fusal, etc. Aquí hay un gráfico que lo vamos a analizar en clase, que es súper interesante, que nos dice que en un suelo compactado la biomasa que se produce es mucho menor que en un suelo que no está compactado. Casi al doble en los mismos días después de emergencia. Por lo tanto, es bastante crítico el tema de la compactación. Y lo mismo abajo, un suelo con una compactación severa va a tener un menor crecimiento aéreo. Y un suelo sin compactación va a tener un mayor crecimiento aéreo. Y la tercera, aparte de la humedad y la compactación, es cuándo vamos a preparar los suelos. La época es súper importante porque se debe iniciar simultáneamente con la cosecha del cultivo anterior. A menos que queramos dejar, perdón, nuestro suelo en descanso. Si no, hacemos eso para evitar el ingreso de arados y rastras durante el otoño-invierno y así reducir la compactación. La idea no es meter arados ni rastras durante el otoño-invierno por las probabilidades de lluvia. Por lo tanto, hay que comenzar entre diciembre y mayo, que son los meses en que, por lo menos acá en Chile, las precipitaciones son casi nulas. Pero igual va a depender de ciertas cosas. Esto es teoría. Va a depender de la fecha de cosecha del cultivo anterior, obviamente. Va a depender de la fecha de siembra del cultivo siguiente. Y va a depender, obviamente, de la humedad del suelo. Si no queremos preparar el suelo al tiro, porque tenemos que, por ejemplo, cosechar en marzo y sembrar en abril, podemos dejar descansar el suelo. Y eso es lo que es un barbecho. Es una modalidad de preparación de suelo. Yo lo preparo igual, pero lo preparo para dejarlo descansar. Consiste en dejar el suelo sin cultivo por una temporada que puede durar lo que ustedes quieran. Medio año, siete meses, o un año o más. El barbecho ocupa el espacio de un cultivo en la rotación de cultivo. Por ejemplo, yo puedo tener tres cultivos al año, pero uno de ellos es ser un barbecho. Lo que me ayuda mucho a dejar descansar y a dejar que se recupere nuestro suelo. Los objetivos del barbecho son recuperar la estructura y fertilidad, almacenar agua en el perfil de suelo, control de malezas, plagas y enfermedades. Podemos tener barbechos labrados, o sea, que los dejamos, pasamos la rastra o el arado y los dejamos descansar. Y le aplicamos un herbicida, por ejemplo, para que no crezcan malezas, o un barbecho mecánico, que también le pasamos alguna rastra para eliminar las malezas. O un barbecho sin labrar, que es dejarlo ahí con la cubierta vegetal natural. Yo preferiría este porque uno, la cubierta vegetal, nos ayuda a evitar la erosión y a evitar también la degradación del suelo. Esto, después de la cosecha de maíz, que se ven algunas cañas por ahí parar, se dejó estar y empezó a crecer distintas malezas por distintas partes, que es una cubierta vegetal que nos va a ayudar a evitar los problemas que podamos tener con respecto a la degradación y erosión. Existe también el barbecho químico, como habíamos dicho, que son los suelos que quedan sin cultivo por algunos meses, sobre todo en los periodos de otoño e invierno, para evitar tener que meter maquinaria en ese tiempo y que quede expuesto a las precipitaciones. El barbecho químico consiste en dejar crecer la maleza durante todo el periodo de lluvia para dejarlo como cobertura, pero luego, entre uno o dos meses antes de volver a sembrar, las malezas van a tener que ser eliminadas y esto es por medio de los herbicidas. Entonces, después, acá en la fotografía de abajo, después de haber dejado dos a tres meses antes de la siembra del próximo cultivo, pasamos con herbicidas para después eliminar la maleza y que nos quede así como lo vemos arriba. El momento para aplicar el herbicida va a depender de varias cosas, del tipo maleza, del estado de desarrollo de esta, ¿cierto? Pero antes de la siembra del nuevo cultivo va a ser necesario dar uno o dos rastrajes para condicionar la cama de semillas. De todas maneras, la cama de semillas la vamos a tener que dejar lista, preparada, igual de todas maneras. El control químico de este barbecho químico, por eso lo coloqué aquí, es para especificarles que obviamente tiene acción sobre las malezas y pueden ser no selectivos o selectivos, o sea, para, por ejemplo, malezas de hoja ancha o malezas de hoja angosta o ser así en general. La aplicación puede ser de manera residual o foliar sistémico contacto. Residual significa que yo lo aplico en el suelo y queda residuo durante un tiempo. Para evitar que crezcan malezas durante un tiempo. Y el foliar es cuando yo le aplico y puede ser sistémico, o sea, entra al sistema de la planta y ataca desde adentro o contacto, que el contacto con la planta haga que pueda matar la maleza. Y los momentos de aplicación, obviamente que tenemos momentos de aplicación en presiembra o posiembra, cuando ya queremos eliminar las malezas que fueron creciendo junto con el cultivo. ¿Cierto? Presiembra va a ser el momento para poder aplicar este control químico cuando queramos hacer barbecho. ¿Ya? Así que eso, chicos. Que estén muy bien. Nos vemos en clase. Espero que ahí podamos conversar muchísimo sobre lo que hemos estado viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!